decir que íbamos a hacer un hueso duro de rober no era estar mintiendo hoy tengo que sacar la cobradora, hoy tengo que sacar la de cobrar, hoy tengo que sacar la factura porque hombre lo de hoy en este clásico de la Sultana del Valle es un clásico inesperado en triunfos, no para los hinchas como yo, como usted como los que realmente han creído en el Deportivo Cali que creíamos que íbamos a ganar el clásico, que dijimos que íbamos a ganar por la misma diferencia pero que íbamos a ganar y ahí incluso en el video anterior donde pasó lo de Radio Reloj me preguntaron, yo dije el Cali gana 1-0, el Cali gana 1-0, el Cali gana por la mínima diferencia dije, hombre tenemos que reconocer las cosas, yo creo que lo primero que tenemos que reconocer es a Tabla ahí, yo no sé por qué todavía dicen que todavía el Cali nos ha salvado que todavía no hay otra cosa, venga, partan de una base, ya Jaguares no es rival del Cali y Jaguares está en el descenso, Jaguares está 10-9 a ver, el Cali le lleva 10 puntos a Jaguares que es el penúltimo equipo que desciende en el promedio si le lleva 10 puntos el Cali al Jaguares y faltan 9, no se los va a descontar nunca pues tendría que levantarse de la tumba Valdor y con el álgebra de Valdor y volver eso una nada y volver la matemática una cosa diferente, pero todos sabemos que no es así le lleva 10 puntos el Cali al Jaguares Jaguares, ustedes están viendo la tabla ahí está penúltimo y el segundo descendido primero Pachotas, segundo este equipo correcto, ahí está ¿cuánto le lleva? 10 puntos y quedan 9, chao ya Jaguares no es rival nuestro ok, ahora miremos el otro rival que está ahí que es Envigado le lleva 7 puntos el Cali al Envigado y faltan 9 le lleva 7 puntos el Cali al Envigado y faltan 9 para poder quedar Envigado por encima de nosotros tendría que ganar los 9 y que el Cali perdiera los 9 o que el Cali sí que perdiera los 9, claro porque si no entonces ¿cómo? que el Cali perdiera los 9 estamos listos estamos para una fiesta en el estadio del Deportivo Cali estamos para que el Comité Local de Fútbol de Palmira no nos vayan a impedir llenar el estadio Comité Local de Fútbol de Palmira no vayan a decir que el estadio es jugarse a puerta cerrada Comité Local de Fútbol de Palmira deje que el estadio y garantice que el próximo miércoles 8 y 30 de la noche el Deportivo Cali pueda tener su mejor taquilla del año cerrando el año hay que hacer una fiesta no hay que tirar la alegría y decir que ya le ganamos a Jaguares no, pero ya el Cali el Cali en estos momentos Jaguares ya no es rival me da mucha pena pero es que le llevamos 10 puntos 10 puntos le llevamos en la tabla del descenso y faltan 9 puntos por disputarse así de simple y de sencillo pero hay que cumplir y creo que Alfredito de la Fe Arias vino a eso qué señor tan convincente díganle Bercero díganle viejo que está desactualizado que le cae en el equipo díganle lo que sea ese señor al Cali le ha hecho cosas positivas y sí reconozco que Sergio Herrera venía parando al Deportivo Cali lo venía sacando de cosas venía y le consiguió un buen empate al conjunto del Deportivo Cali en el clásico anterior que era por la Copa de Play eso lo reconozco también pero tengo que decirlo que ha sido un cambio pero tremendo este señor la mentalidad un equipo totalmente diferente un fútbol diferente cuánto nos demoramos pidiéndole a De La Pava primero pidiéndole a Mario El Candelo después a Pinto por momentos después a De La Pava pero bueno cuánto le pedíamos a De La Pava cuánto le pedíamos al Cocho Patiño cuánto le pedíamos a Hernán Torres cuánto le pedíamos a ellos que queríamos y al mismo Sergio Herrera que queríamos un Cali bien parado un Cali de toque un Cali de llegada un Cali de profundidad bendito Dios sí yo entiendo plata de los come también pero Estupiñán se come unos impresionantes no me le vengan la ardura a Estupiñán veo en las redes sociales como los hinchas del Cali le dan a Estupiñán duro ¿por qué hermano? ¿por qué? Estupiñán ha sido clave ¿por qué le dan tan duro a Estupiñán? no cojan ovicio cojan ovicio no me le den duro ni a Estupiñán ni a plata esos dos jugadores para mí primero que todo le tienen que quedar y segundo que todo le aportan ese gladiador vía para ese ese nano es una máquina ese man ese pelado ese man es un berraco lateral derecho como quita como muerde alguien por ahí en las redes sociales en YouTube me dijo que que si no me parecía que si no era parecido a Miguel Barrero claro en la época de los 90 claro Miguel Barrero igualito chiquito pero corría venía marcaba pegaba botaba la pelota a la tribuna que nivel que nivel y es hincha del Cali porque el señor Alejandro Rodríguez está tapando y no gurusiaga mira pongan al arquero que pongan ahí pongan a Andrés Calderón pongan a Café para tapar el Cali tiene es una institución para que ese arquero dé rendimiento no dio rendimiento en el sentido de como uno quiere porque es un mar de nervios el arquero gurusiaga pero se fue con la valla invicta en el partido anterior y este señor Alejandro Rodríguez se fue con la valla invicta Alejandro lo que te pedíamos Andrés Calderón a mi amigo del tránsito en Cali para qué le pedíamos a Alejandro Rodríguez salga y corte las pelotas arriba que hizo hoy en el clásico como dos pelotas llegó y que las cortó arriba las cortó las bajó y le dio calma al equipo del Deportivo Cali no se quede ahí parado en la portería son cambios hermanos los cambios hay que hacerlos él no lo hacía antes toda pelota cruzada y uno decía claro si Caldera no se para si no se para a mesa nos van a hacer gol hoy estábamos bien porque arriba los dos centrales estaban muy bien pero por sobre todas las cosas el arquero salía con su mano arriba a coger la pelota a aprisionarla muy bien y esa es la acción abrazo Andrés Calderón tránsito en Cali bien coordinador de tránsito en el capital a Fabio Pasos también a Pasos y a los amigos de la movilidad en Cali hermano celebre en el nombre mío también una felicidad y la verraca viejito esto es dedicado para estos hinchas como Calderón como Pasos como este servidor yo mismo me lo dedico también hermano que hemos y como todos los que me escriben hermano los que me escriben hablando bien del Cali porque hemos sufrido hemos sufrido con este Deportivo Cali hace hoy tuvimos un bebé hoy tuvimos un bebé en el Clásico nueve meses después el Cali le gana a un equipo fuera del estadio de Palma Seca hoy tuvimos un bebé en el Clásico nueve meses después el Cali volvió a ganar de visitante ganamos en febrero el último partido y estamos en el mes once y ganamos en el mes dos hace nueve meses no ganaba el Deportivo Cali fuera del estadio de Palma Seca y hace cinco años sí porque el gol de Teófilo Gutiérrez fue en el estadio del Deportivo Cali contra América y en la era de Jorge Luis Pinto cuando debutaba Pinto no, no, no en esta es claro hace cinco años el Cali no le ganaba al América en el estadio Pascual Guerrero cuando Dineno gol de cabeza un punto aparte para Caldera yo he dicho acá yo he dicho acá y lo he dicho como lo ha dicho mucha gente de que Caldera que no me gusta no me gusta el Caldera que cuando individualmente sale el mano a mano pega es cochino se hace echar se equivoca no es cierto ese Caldera no me gusta lo dije siempre y dije siempre ese jugador no puede estar en el Cali así pero el Caldera que encontró el compañero socio ideal como Mesa a quien destruyeron por completo yo tuve un poquito de paciencia pero es que eso eso es de y Mesa que hace la que le pedíamos siempre hermano cuando usted no tenga cómo acabar botela a la tribuna botela al tiro de esquina eso hace meses y Caldera mano tuvo tres anticipos claros en el primer tiempo no me gustó la patada que pegó fue muy brusca y todo pero se mantuvo con la amarilla y hace tremendo gol de cabeza porque es de los que más ataca en esa sí JJ Miranda tiene razón uno de los que se ha convertido en esta última era de los últimos cinco partidos en el jugador que más ataca el balón es Caldera que niveles de Caldera que bien Caldera no es que me esté acomodando ni mucho menos Caldera es lo que te pedimos no te pedimos más Caldera no te pedimos más no te pedimos que partas a ningún jugador porque esa no es tu obligación y no puede ser así ni en ningún clásico ni armar los escándalos ni mucho menos ni dar patada no te pedimos eso pero que metas como metes como las tenés bien puestas como marcas atrás como estás concentrado atrás como gritas a todo el mundo ese es el Caldera y con Sergio Herrera empezó la mejoría de Caldera y con Alfredito de la Fe lleva dos partidos donde el hombre figura también y Mesa también Julián Gómez lo vi mejor aunque por ahí nos arrastró mucho por ahí por ahí seamos sinceros por la banda izquierda fue la mayor cantidad de entradas de los jugadores del conjunto de América en todo el partido el técnico al final lo saca para reforzar un poco por ahí Mejía que bien Mejía que bien Mejía el capitán algunos dicen yo en el video anterior digo que si ustedes creen que se ve que a Mejía muchachos dejen dejen de tener ese odio acá de cómo se llama de venganza por unos resultados del pasado y por Mejía y decir de que no que Mejía ahora sí se está ganando la titular como es y ahora sí está metiendo por renovar el contrato hermano si el hombre está jugando para aportarle al Deportivo Cali y Cali está ganando yo me lo aguanto yo me lo aguanto que hay cosas que deben cuestionarle eso ya será de los directivos si hablarán con él pero si el técnico Capi Mejía es jugador del técnico Alfredo Arias a él le gustan esos jugadores a él le gustan ese tipo de jugadores señores yo qué hago si esa es la verdad entonces él va a seguir jugando cabezas no me gustó que lo sacaran cabezas qué partido el de cabezas qué nivel el de llabranco cabezas qué emocionante mi negro cabezas qué hijo de madre para jugar también hermano con la pelota que el Vinosorio que el Vinosorio que el Vinosorio por el amor de Cristo qué nivel quita la pelota muerde hace jugada por ahí está pasando el helicóptero por ahí está pasando el helicóptero arrondando la ciudad el helicóptero pongan un escudo verde y pónganlo en toda la capital del Valle el Cauca con el escudo verde señalando de que de que ganó el Deportivo Cali quieren no mentiras es una broma pero realmente lo de que el Vinosorio es impresionante es tu piñán no me lo moleste más a mi negro es tu piñán déjenlo que él se puede equivocar con qué humildad Montero entró al minuto 90 con qué humildad cuando vos sos hincha de un equipo como el Deportivo Cali que lo sentís en el alma y todo lo que hemos vivido que ha sido negativo este año que ha sido para llorar yo estoy tan feliz hermano que no le miento yo lloré con el triunfo del Deportivo Cali con ese gol lloré me arrodillé le agradecí al Todopoderoso le dije que han sido muchos momentos tan difíciles tan berracos tan humillantes con personas a la interna del Deportivo Cali que querían que el Cali fuera a la B que querían vernos que no nos querían ver hacer otras cosas que estaban buscando su beneficio económico el señor Arias Junior presidente del Deportivo Cali que a mí no me da ningún beneficio de nada ni absolutamente nada pero yo lo tengo que reconocer esta presidencia de Arias Junior va bien hay que reconocérsela el señor trajo al señor Alfredo Arias en un momento clave le cambió la cara a esto esto cambió primero la cambió cuando tomó la determinación de que había que sacar al señor Hernán Torres porque los resultados no le estaban dando y porque eran siete fechas donde era horrible todo lo que había y donde la cosa no daba resultado y el señor Arias Junior como presidente habló con él llegaron a un acuerdo a un entendimiento y prefirió que se fuera escuchando a los jugadores del Deportivo Cali que indistintamente de que para nosotros sacaron a Hernán Torres pero los resultados tampoco le ayudaron para nada dijeron no traiga a nadie más deje por ahora encargado a Sergio Herrera que él nos conoce él está haciendo las cosas además porque Secretario Deportivo del Deportivo Cali conociendo todos los jugadores al tanto de ellos y la segunda esa es la segunda jugada la tercera importante traer a Alfredo Arias la pensó sí no puede dirigir porque hay una reglamentación que dice que un técnico no puede dirigir dos equipos en un mismo torneo de liga no lo puede dirigir pero lo trae para que él plantee todo en la semana y para que le dé las instrucciones hoy lo vimos con Boquitoqui estaba ahí estaba hablando diciendo dándole instrucciones a los del banco y los del banco van y le dicen al técnico lo que debe hacer porque esa es otra el clásico último anterior el del 0-0 en el estadio del Cali fue todo del señor Sergio Herrera pero desde el partido contra Bucaramanga Bucaramanga dos triunfos seguidos de Alfredo Arias dos victorias seguidas de Alfredo Arias qué emoción tan grande qué nivel de mi deportivo Cali lo pudo haber liquidado pudo haber hecho un gol de Taquito el señor Estupiñán la pelota pegó en el palo hubo otra jugada donde dos jugadas de gol que sacó Soto Harlan Barrera que es con el que cierro Harlan Barrera bueno entre otras cosas yo también lo digo Harlan ese es el pago que nos debías dar porque el cuerpo médico del Cali te recupera porque el deportivo Cali te vuelve a recuperar el estatus pero hermano me rindo todos los hinchas del Cali a tus pies qué nivel es de Harlan hermano qué nivel ya no le veamos más ese jugador de cosas negativas hermano qué nivel toca la pelota remata qué más quieren hermano qué más quieren qué nivel es de Harlan Barrera qué nivel es de Harlan Barrera y ahí lleva dos partidos siendo figura para los amigos de la televisión y para los hinchas que votan en Colombia en el partido contra Bucaramanga y este el técnico lo sacó al minuto ochenta y algo ochenta y cinco creo que lo sacó está bien lo sacó ochenta y cinco ochenta y uno creo que lo sacó ochenta y cinco lo sacó está bien ahí está bien cambios bien hechos y deportivo Cali ¿qué quieren que diga? estoy feliz estoy feliz feliz a llenar el estadio los que van al estadio a llenar ese estadio por favor a llenar el estadio Pascual Vero el miércoles ocho y treinta de la noche por el amor de Cristo ya no es la lucha con Jaguares ya el Jaguares el Cali lo dejó atrás le lleva diez puntos y faltan nueve ya Jaguares puede ganar los nueve puntos y el Cali perder todos y el Cali va a quedar por un por un punto más arriba que el equipo del Jaguares ya no es la lucha con ellos así son estos nos toca este partido después hacerle daño envigado y terminar contra Junior qué bendición como que termina mi deportivo Cali qué sensación tan berraca hace tres partidos cierro con esta el Cali no recibe gol primer partido en cero la valla de Alejandro Rodríguez en el partido clásico mantuvo la valla en cero segundo partido Gurusiaga mantuvo la valla en cero contra el equipo de Bucaramanga y tercer partido la valla en cero la mantiene el señor Alejandro Rodríguez tres partidos sin que nos marquen gol por favor me van a decir que es una cosa de chin puntos suspensivos que es una cosa de suerte por favor Deportivo Cali ha hecho todos los méritos del mundo todos los méritos del mundo para esta campaña que está haciendo y le di los créditos a Aria Junior como presidente y le doy los créditos también a Sergio Herrera que lo único maluco que no me gustó es que no quisiera haber ganado él quería su puntico contra Águilas Doradas pero allá se podía ganar porque mire que hasta el Tolima ganó y todo el mundo ha ganado allá y a Patriotas que yo entiendo que viendo lo que le hizo Patriotas al equipo de Boyacá pues usted dirá nosotros pues viene ese puntito eso es lo que le faltaba más ofensividad suya y mantenerla en la perspectiva del triunfo en los cambios sobre todo pero le ayudaste al equipo Sergio Herrera yo no soy desagradecido y Alfredito de la Fe Arias Alfredito de la Fe Arias señores si esta noche no duermo feliz no sé cuándo voy a dormir feliz ya